El Hospital Universitario de La Plana abre el año de la enfermera y la matrona con un curso destinado a la enfermería en torno al duelo perinatal. Dos jornadas de formación en las que las profesionales de la salud consultaron dudas, explicaron sus experiencias y añadieron conocimiento sobre el cuidado integral de las familias que atraviesan ese dolor. La formación tuvo tres partes. Empezamos primero viendo cuál es nuestra experiencia y qué se nos mueve internamente también cuando acompañamos a familias que se le ha muerto un hijo durante la gestación. Otra segunda parte en torno a cuál es la experiencia de las familias y una tercera parte de la asistencia sanitaria. ¿Qué dice la evidencia científica de cómo hay que acompañar y cuáles son las prácticas que la evidencia aconseja que los hospitales pongamos en práctica? Una calidad docente muy buena y encantadas de que estén con nosotros porque nos han enseñado mucho. La muerte es un tabú en la sociedad y existe un desconocimiento general sobre el dolor que produce el fallecimiento de un bebé con el que no se ha tenido contacto. En ese sentido la formación en este campo estaba muy desatendida y cada vez cobra mayor importancia. Ese es el objetivo del curso que también contó con diferentes talleres. El vínculo es de una forma muy especial solo con los papás y la sociedad permanece más al margen. En España ha habido un déficit de formación importante que ahora se está intentando arreglar con cursos como este e incluso metiéndolo en la formación de las unidades docentes, especialmente de matronas. Se trata de un protocolo que tiene lugar en hospitales españoles, estadounidenses y británicos. Un compendio de buenas prácticas que los 60 asistentes recibieron satisfaciendo así una realidad que aunque no lo parezca ocurre con frecuencia. A la hora de dar una noticia, a la hora de empatizar con ellos, a la hora de poderles darles opciones, que el curso sí que nos guía para mejorar todos estos aspectos. Desgraciadamente tenemos estos casos, tenemos pérdidas perinatales y el saber para poder ayudar a las madres y a las familias en estos momentos. Según el INE, en 2018 se dio una incidencia de 4,37 por cada mil nacimientos, una cifra que hace necesaria una formación y un correcto trato a la paciente que necesita ser escuchada y comprendida.